Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos esta noche de domingo. John, Carlos, buenas noches, Carlos, muy buenas noches. Bienvenidos a este premercado semanal. Esta excelente semana que se nos viene, pocos fundamentales. Por ahí una charla de Powell, algo de datos de empleo. Powell habla el martes a la una, miércoles tendremos empleo para Australia. Sí, está suave, digamos, la cosa está normalita, no mucho. Mario Martincito, Luis, muy buenas noches, ¿cómo van? Daniel, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Bien, les recuerdo que este es nuestro último premercado, nuestra última clase de premercado acá en Tick Meal, así que daremos todo por encontrar los mejores patrones. Les recuerdo que esta semana vamos hasta el miércoles, ¿vale? Mañana lunes tendremos lectura del último capítulo de Unknown Market Wizards, ya para finalizarlo. Y el miércoles tendremos operativa en vivo de la sesión asiática, y ahí, señores, nos despediremos. Entonces, muy, muy, muy pendientes, porque nos quedan estas tres sesiones, incluyendo la de hoy, ¿vale? John, bueno, pues ya eso tendremos que verlo. Yo estoy pensando de pronto en crear un Discord, bueno, algún canal ya propio, pero con Tick Meal ya directamente no lo vamos a seguir haciendo. Martincito, ya se acabaron las sesiones con Tick Meal. Esta semana es la última semana que voy con Tick Meal, ¿vale? Yo creo que sí, Luis, estoy pensando, no sé si en un Discord o en YouTube, ¿vale? Estoy ahí como a la expectativa, pero por algún lado, claro que sí, por algún lado miraremos cómo seguimos con estas sesiones, pero bueno, ya con Tick Meal sí se nos acaba. Esta semana los webinars, ¿vale? Uf, ¿qué calor está haciendo? Increíble uno decir eso en Cajica, que hay calor. Normalmente acá es puro frío. Bueno, señores, arranquemos ahora sí el DXY, pues por las nubes, ¿no? Vamos a verlo porque hubo recuperación de índices. Podría ser, podría ser que vengamos a encontrar alguna corrección esta semana iniciando la semana. Es posible, ¿vale? Es posible, me suena que va a parecer, ¿listo? David, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Bienvenido. Vale, entonces vamos para una hora. Listo. Vale, perfecto. Ya viendo el DXY, empecemos entonces con Euro. Euro me tiene muy preocupado, rompió el soporte potente del 1.05300. ya, pues, a ver, caer por debajo de esa zona es muy, pero muy peligroso para el euro porque, bueno, es que lastimosamente este gráfico no me muestra. Imagino que acá sería una zona de soporte, por supuesto, que sería la paridad, claramente, 1.00, o sea, que valga lo mismo que el dólar americano. Eso sería, pues, algo que no se evidencia. A ver, vamos por acá el puntero. A ver, esto fue, estamos hablando de 2002, 2002, más o menos, desde que el euro alcanzó al dólar. Hola, Káezer, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, vámonos con el marco diario. Bueno, perdón, semanal, me pasé el semanal. Vamos a ver si aquí sí puedo ver. Bueno, ojo porque en semanal está en una zona de soporte, ¿listo? Eso no se refleja en mensual, pero en semanal sí se refleja. Ya es como la última zona de soporte que le queda, por lo tanto, en diario también estaría, desarrolla un máximo menor, está muy bajista. Yo creo que necesitaríamos necesariamente, de verdad, que haga un máximo mayor, y ya que vulnera esta línea de tendencia para creerle al activo al alza. Yo más ventas no las ejecuto, porque no, pues, ya me parece que está supremamente sobrevendido. Y este marco de tiempo, ¿por qué no tiene...? Ah, yo este activo no le incluí. No le incluí los promedios móviles, señores. Hola, Cristian desde Buenos Aires. Vamos a insertarlos, ¿vale? Indicadores, tendenciales. Venga, a ver, ¿por qué no están? Sí, estoy seguro que yo... Porque yo lo tengo así, si no se va... Sí. Qué raro. Me van a decir que se me ahorraron en todos, porque ahí sí que... Bueno, es que podría ser simplemente con un template, pero bueno, ya. Estamos acá, simplemente... Vamos a poner los... Moving Average. Dos Moving Average más y listo. Insert Indicators Trend. Moving Average 200. Closed... Ah, Dios santo. Es que verdad que le había puesto... Ay, ahora no. Estaba poniendo los exponenciales. Hermano, ya me acordé por qué fue. Y fue porque... Fue porque... Este es H4. Fue porque estaba poniendo los perfiles de... ¿Los perfiles de qué? Los perfiles de... De Scalping. Vale, ahora sí, Simple. Simple Moving Average. Vale, Simple Moving Average. Indicators Tendenciales. Moving Average. Ahora sí, Simple Close 200. Yo sí, siempre están todos muy similares. ¿Qué pasó acá? Pues, por supuesto, las cosas me iban a estar bien. Listo, unos dos más y listo. Insertar Indicadores Tendenciales. Moving Average. Y el último acá en 15 minutos. Pero por ahora, pues ya veo que el euro, pues al menos iniciando semana, no tiene como algo muy interesante para la negociación. Listo, no tiene algo muy interesante. Yo más cortos no los ejecutaría. A ver, habría una posibilidad en esta zona, dando algún rebote, pero no sé. No, me parece que está demasiado extendido y con tanta extensión la cosa, pues a mí se me dificulta bastante buscar operativa acá en el euro dólar. Listo, creo que lo voy a dejar pasar por ahora. Me gustaría que volviera al menos al rango del 1.05. Noe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Pero el euro, pues creo que iniciando semana todavía no tiene mucho, algo muy interesante. ¿Vale? Bien, la libra, por el contrario, está en una zona de soporte interesante, respetando la diferencia del euro que ya la vulneró. Listo. David, no, este es MT5. La verdad es que lo que pasa, David, es que en el Mac no se me actualizó el MT4. ¿Vale? No se me quiso actualizar, entonces me tocó crear mi cuenta con MT5. ¿Listo? Porque ya no estaba haciendo actualizaciones para Mac. El MT4. Lo intenté descargar en la última actualización y no me dejó. Entonces este ya es MT5. Bien, fuerte soporte, movimiento extendido en velas. Me gusta, me gusta, me gusta porque en cualquier momento hay rebote. Me gusta lo que la vela que finalizó el viernes, marcando algún principio alcista. No está mal. No está mal. Necesito que se ubique por encima del 1.22.742. ¿Listo? Por el... Por encima de esta zona, algún otro patrón alcista me iría a buscar comprillas. ¿Listo? Me gusta ya. Me gusta lo que está haciendo la libra. Me gusta incluso mucho más que el euro por la zona de soporte que está visitando. No es una vela de rango amplio la que presentó el viernes, finalizando la sesión. Pero sí se ve interesante. O sea, me parece que podría haber algún tipo de rebote. Por ahora la libra, esperando la que me dé patrones por encima de la zona que mencionamos. 1.22.800 más o menos para buscar compras. ¿Listo? Dólar australiano. A ver, es que ya en mensual esto empezó a romper, ¿no? A romper. A ver. Fuerte soporte que rompió lastimosamente. Bueno, esta también sería una zona de soporte. ¿Vale? Fijemos hasta dónde iría el rebote. Inicialmente por acá. Y seguido de esto por acá. Listo. Perfecto. Marco diario. Bueno, me gusta mucho el shakeout. Bonito, bonito el shakeout. Perfecto, ¿no? Recordemos, vela de rango amplio alcista que envuelve una vela de rango amplio bajista. Este es un patrón de finalización bajista y posible comienzo alcista. No está nada mal ese patrón. Pero aún así... Esperen un segundo. Se me hace muy raro porque en el H4 está muy bajista aún. Muy, muy, muy bajista. Muy bajista en H4 como para que este shakeout me dé algún indicio alcista. Bueno, pues, a ver, aquí con mucho riesgo porque todavía no hay una confirmación muy clara. Yo esperaría entonces un patrón, ¿vale? Una corrección de pronto hasta la europea o a la americana y ahí sí buscaría una compra. Ahora no sería como mi activo de preferencia operativo realmente, pero siento que iniciando semana el australiano podría llegar a subir y ha sido contra el dólar el que mejor se ha comportado. Es decir, menos devaluación ha tenido. Entonces, pues, entra como dentro de los posibles. Si uno traza una línea de tendencia es que no hay ni por dónde, ¿no? Miren esto. Esto ya le quedaría bastante para vulnerarla. Entonces, sí sería un contra tendencia un poco agresivo. Pero, pues, me parece que no está mal tampoco. Vamos a ver el kiwi. Kiwi, 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 kiwi. También tiene un soporte aquí que este sí lo está vulnerando. El espacio de caída en el monthly es bastante grande. Miremos el weekly. Sí, está en fuerte soporte. Eso me llamó mucho la atención. Uf, claro, es bien potente. Fíjense que viene desde 2015. Es una zona absolutamente interesante de soporte. Entonces, ahí es donde normalmente, pues, la psicología humana tiene tendencia a no cambiar, como dice el principio, ¿no? Y como tiene tendencia a no cambiar, deberían aparecer los compradores. Es más, ya hay una señal muy importante, que es el shakeout mismísimo, o igualito, más bien, al que presentó el australiano. Claro, si uno se va a los marcos de cuatro horas, dice, uf, eso sigue siendo un patrón de corrección bajista y tiene muchas posibilidades de caer. Sí, no les voy a decir que no. No les voy a decir que no. La otra opción sería operar ese shakeout. Es que, no sé. No me disgustaría, ¿vale? No me acostumbro a este Fibonacci, la verdad. Sí me gustaba mucho más el otro. Ya estaba muy acostumbrado a esto. No me gusta. Venga, lo miramos en diario. Sí, sería el shakeout, tal cual el shakeout. Tiene una operación a largo plazo. Bueno, pues venga, miramos a ver. A new order. Ending order. By stop. A ver. 0.63.808 es mi precio de entrada. A ver, eso está mal, pero pues es hora para saber cuánto arriesgaría. 0.63.602. Es que sí, 1.62. 1.62. Fibonacci. Listo. Era solo para ver esto. No está mal, no está nada mal. Me gusta el soporte. Me gustaría. me gustaría me gustaría bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a ejecutarlo me gusta es para dejarlo ahí claramente ¿qué pasó? ya claramente para no sé si vaya a aguantar hasta allá pero pues vamos a ver qué pasa me gusta exclusivamente por la zona de soporte que está visitando a ver 1, 2, 3, 4, 5 son 7 semanas, esto no es muy normal en el Kiwi me gusta el stop loss donde lo puse sí está bien hay un patrón de finalización es un contratendencia pero pues bueno de igual manera el riesgo equivale sí es un poquito más del 4% de mi cuenta vale 4.2% de mi cuenta pues claramente buscando ganarme pero ¿por qué? a ver si es 8 a 1 claro buscando ganarme 8 veces bueno me gusta vamos a ver vamos a seguir por acá USDCAT bien perfecto esto me llama mucho la atención me encanta en rompiendo resistencia en la semanal queda una cola de techo o vela martillo invertida diciendo no, no vamos a seguir subiendo eso es grave esperarse con todo ese movimiento tan alcista vela de rango amplio marcando finalización se ve muy bajista y esto no porque quiera operar el USDCAT sino porque refuerza mi hipótesis en el Kiwi vale la refuerza por completo la sobrecompra me ayuda y me ayuda a que el activo caiga si quieren operar pues el USDCAT lo veo bajista lo veo cayendo hay posibilidades de finalización y me gusta mucho pues que está como muy correlacionado con lo que está pasando con índices el pequeño rebounds que ver que dice Powell USDCAT ya había roto la línea de tendencia que le habíamos dibujado perfecto cayó muy bien y está haciendo un máximo menor está muy bien yo diría que si rompe los mínimos es una excelente oportunidad para entrar en conto vale sería una excelente oportunidad pero si tiene que romper los mínimos vale ya está demasiado también extendido el dólar necesita finalizar un poquito con esa mega extensión yo entré en H1 y en USDCAT bueno súper bien me gusta me gusta mucho me parece súper bien la posible caída que tiene dólar yen también lo veo como finalizando tiene que romper mínimos sí o sí pero no está mal no está mal el dólar listo miramos el franco simplemente para ver la correlación con es que este sí está muy potente este sí no muestra ningún ningún sin o sea además de la súper mega sobrecompra que tiene no hay ningún síntoma de finalización de tendencia o sea aquí sí no hay absolutamente nada esto ahora sí vámonos con el oro que me terminó sacando en stop loss en una operación que la busqué la semana pasada pensé que iba a subir fuerte ya nada ya rompió Marta bueno yo realmente lo evalúo única y exclusivamente con el porcentaje de mi cuenta realmente lo hago sobre porcentajes es una operación en contra de la tendencia que no me gusta mucho riesgo entre el 1 y 2% es una operación en contra de la tendencia que me llama la atención entre el 4 y 5% ya para exceder ese 5% tiene que ser una operación que va a favor de la tendencia y que se alinea perfectamente todos los marcos de tiempo y tiene el mejor patrón para mí son operaciones que se dan muy pocas veces pero ahí ya arriesgo el 6, 7, 8 a veces el 10 aunque es demasiado el yen en diario uff es difícil porque es que tendrías que poner un stop loss demasiado arriesgado yo lo que preferiría hacer Marta en el yen para entrar en corto si tu objetivo por supuesto es entrar en corto es esperar a que vulneres los mínimos haga un patrón en H4 o en H1 y ahí si buscar una posible operación bajista arriesgando posiblemente el 2 o 1 o 2% de tu cuenta porque claramente es en contra de la tendencia hay varios patrones de finalización incluida la sobrecompra pero no sigue o sea no deja de ser una operación en contra de la tendencia ¿listo? el oro no es que ya rompió el soporte y ahí si ya me decepcionó completamente el oro con esa ruptura pensé la verdad que esta semana iba a tener o la semana pasada más bien iba a tener el comportamiento alcista que yo necesitaba pero no está en soporte o sea no no está mal porque si está en soporte hola Diana uy Diana no lo sé lo que pasa es que sabes yo ya no uso Easy Order pero yo creería que sí yo creería que sí lo debe haber pero espera una vez buscamos Easy Order Empty 5 sí sí está Easy Order ah no ah sí 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 está para MT5 Diana efectivamente yo hace rato lo uso Easy Order pero sé que es muy bueno pues para calcular el riesgo es súper súper bueno súper súper chévere el Easy Order porque de una vez le da uno las entradas muy chévere está en una zona de soporte súper interesante el oro o sea no está mal también me parece que podía rebotar pero necesito ya que haga máximos de verdad que haga máximos máximos porque es que está muy débil entonces todavía no le voy a creer y la plata sí me lo estaba advirtiendo un poco con esa súper señal bajista y no le confié creo que ahí sí debía haberme basado un poquito más en la plata en ver qué estaba haciendo aquí tal vez haya que esperar a que rompa esa súper mega tendencia inclinada que tiene listo antes de eso pues no se puede hacer mucho bien vámonos con los índices americanos que están dando un pequeño rebote interesante muy interesante voy a trazarle los soportes y resistencias que no sé por qué no están no sé si me borraron tal vez no ni idea por acá por acá a ver esta zona aquí fue el rebote vámonos al daily frame le quitamos un poquito de zoom simplemente para tratar de utilizar los mejores sí señor por acá por acá sí listo está difícil no está bien difícil este índice no ha hecho un máximo mayor en h4 vale no lo ha hecho tiene esta zona para romper cuando la rompa podríamos esperar algún tipo de rebounds yo la verdad lo veo mucho a corto plazo o sea no lo veo a largo plazo no sé no sé no sé no sé no sé o sea me llama la atención posible largo pero no sé no todavía no me parece que es un me parece que está muy corto plazo y a tan corto plazo no me gusta a ver si el NASDAQ y el DAO me están dando mejor información bueno vamos a tomar esto como efectivamente una zona de finalización por acá listo bueno el NASDAQ se ve un poco más como fuerte pero tampoco ha hecho el máximo mayor es que sin ese máximo mayor de h4 se me dificulta bastante realmente bastante bastante pensar en compras ventas no sé ventas no las veo por lo menos esta semana me parece que los índices deberían subir un poco vale porque nos dice Jesús preparando compras yo creo que para esta semana no estaría nada mal preparar con prillas listo también esperando que nos dice Powell el martes y el DAO pues bueno estás igualito no ha hecho máximos desde que hasta que no haga máximos creo que prefiero no no aventurarme listo no aventurarme por acá bitcoin también estaba presentando un ligero rebote este ya está haciendo máximo por lo que está un poquito más creíble pues si la ruptura de los 30 mil que fue lo que todo el mundo dijo ya están saliendo artículos que esto se va a ir al piso oigan lo que si me tiene supremamente sorprendido es luna no me la esperaba parece que es un esquema Ponzi 0.03 creo que está 0.00 ya creo que le van a quitar de Binance y de TradingView mejor dicho de todas partes Dios mío yo le alcancé a creer a luna y es donde uno dice a ver cuando invierte en este tipo de proyectos señores señoritas por favor tengamos muy presente que esto es un riesgo enorme ya van varios subsidios debido a la caída claro o sea cuando uno invierte en esto a ver yo tengo mucho dinero invertido ahí pues depende a ver mucho dinero no pero es un capital que si yo pierdo pues ya estoy dispuesto a perderlo listo no voy a mejor dicho con eso no voy a dejar de vivir listo no voy a dejar de pagar mi renta ni pagar mi comida pero hay mucha gente que de verdad pidió préstamos bancarios para invertirle a luna a ver eso no se hace yo creo que las reglas de la inversión son muy claras y los expertos lo dicen número uno invertir en a ver en algo que nosotros a ver si todo tiene riesgo si yo meto el dinero en un banco mañana el banco puede quebrar como le pasó a Lehman Brothers o como le puede pasar a cualquier banco en el mundo sí pero las probabilidades son mucho más bajas bien y tener distribuido el dinero en varios en varias fuentes de inversión ya sea un negocio propio ya sea renta fija renta variable pero todo el 100% en criptomonedas no lo haría jamás no todos los huevos en la misma canasta dice David correcto vale comprar acciones comprar propiedades vale que si alguna cosa se desploma nosotros tengamos de dónde soportarnos porque a ver hay gente que invierte a Shiba Inu en todos los ahorros de su vida pues señores el riesgo de que Shiba Inu le pase lo mismo que le pasó a Luna y yo era un fiel defensor de Luna es más tenía un dinero invertido que claramente ya se desapareció era un poquito en 500 dólares por supuesto se esfumó y bueno es el riesgo que corría así como hubiera podido generar si hubiera comprado a 5 dólares hubiera podido ganar mucho dinero así mismo lo perdí esos son los riesgos de invertir en este tipo de mercados vale entonces para que lo tengamos muy presente Bitcoin es que no sé necesito ver cómo evoluciona en la semana Ethereum sigue estando muy débil me parece que va a seguir cayendo y creo que este rebote es muy parcial así que no se vayan a confiar tampoco mucho WTI este si me gusta mucho me parece que ya está rompiendo esa zona importantísima de los 110 dólares donde había un soporte una resistencia potente perdón si un patrón en una hora me parece que está muy bien o sea para compras está muy bien ojalá pierda un poquito de sobrecompra que tiene un poquitico pero tampoco es mucho no tampoco es mucho entonces pues no hay mucho problema acá venga miramos a ver si si puedo ver en TradingView Luna qué tristeza ahora listo ustedes dirán pero es que claro Luna si hubieran invertido en Netflix hace dos semanas también habrían perdido bueno no todo lo que se perdió en Luna pero también habrían perdido mucho eso es para que se den cuenta pues no puede ser posible 0.30 ya es increíble que esta vaina costara 100 dólares hay mucha gente que compró y está comprando por acá yo compré maná si 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 esa es buena pero ojo vuelvo y digo cualquiera de esas listo cualquiera cualquiera le puede pasar lo que le pasó a Luna incluso a Bitcoin vale entonces si compramos perfecto listo pero que sea una parte de nuestros ahorros una parte que digamos a ver a nadie si a mí si a mí se me pierden 50 mil pesos estamos hablando de 15 dólares a mí me duele o sea yo no voy a decir ay perdí 50 mil pues no pasó nada no me duele me duele y me duele mucho pero pues imagínense la gente que metió no sé 5 mil 10 mil dólares le duele 35 veces más entonces es para que tengamos muy pero muy presente este tema en el sentido de que si nosotros estamos negociando vale en estos activos tengamos en cuenta que se puede perder todo así como hay una posibilidad muy grande de ganancia a mayor riesgo pues mejor la utilidad pero también pues el mismo riesgo intrínseco de perderlo bien increíble 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 Solana hijo ya 57 dólares qué dolor el salvador compró Bitcoin por montones independientemente de lo que ha pasado últimamente le he perdido la fe a las criptos nos dice por acá David sí Diego parece que pues todavía no está confirmado pero parece que era un esquema ponzi esto de Luna Farming cerró y se perdieron y el stablecoin de Luna fluctuó de un dólar que debería ser siempre a 0.6 o sea cayó bastante entonces eso hizo pues que o sea a ver como lo que pasó con no sé si ustedes estuvieron presentes en cuando salió esta moneda del juego del calamar que se fue a cero en el mismo día algo así pero pues Luna se veía como un buen proyecto sí eso es muy cierto David o sea no tiene un respaldo o sea a ver aquí en baile pelea uno oiga dónde está mi plata de Luna al menos el banco uno aquí en Colombia el fogafil le vuelve 20% Sebastián y que no hay forma como en Forex de poner un stop loss sí claro Marta totalmente lo que pasa es que la mayoría de gente que estaba operando en Luna no lo hacía como trading sino simplemente compró compró la moneda como tal ejemplo compró una Luna costaba en algún momento 100 dólares entonces compró una Luna y nunca le puso un stop loss nunca hizo trading sino simplemente lo invirtió el dinero en la criptomoneda ¿vale? y sencillamente se fue al piso si hubiéramos puesto un stop loss pues seguramente se hubiera respetado mi hermano por ejemplo hizo un corto un short en Luna y le fue muy bien pero ya no puede hacer más cortos porque no hay liquidez ¿listo? ojo con la liquidez ¿vale? si ustedes nadie quiere comprar esa vaina ahorita pues entonces nunca pueden cerrar la posición del corto entonces ya no es tan buena idea hacer cortos él hizo un muy buen corto de 60 dólares como hasta 10 se ganó un pocotón de porcentaje porque no invirtió tampoco mucho dinero da mucho miedo invertir en estas criptomonedas pero pues venga miramos creo que vale no Shiba debe estar Shiba debe costar no si Shiba vale menos que Luna pero pues bueno es que Shiba lo máximo nunca ha llegado a costar un dólar Luna costó 100 dólares es que es una cosa impresionante venga miramos la Binance Coin BNB Perpetual Futures bueno esta moneda de Binance sufrió bastante pero ya se está recuperando y tiene también un muy buen muy muy buen Nando no 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 lo sé hacer en Binance lo sé hacer en FTX en FTX si lo sé hacer pero en Binance la verdad hace mucho no uso Binance uso únicamente FTX ahí si es súper sencillo hacer el trading Sebastián acuérdate de dejarnos un link para permanecer comunicado y aprender más de su generoso conocimiento claro que sí Caesar bueno pues señores miren me pueden agregar a Facebook creo que ya aquí todos saben mi Facebook por ahí me etiquetan todo entonces pues sí creo que es más estoy pensando hacer un canal o sea no sé qué hacer si un YouTube un disco bueno creo que tampoco lo puedo hablar mucho por acá pero sí voy a hacer algo vale voy a hacer algo y creo que también ya era hora pues llevo tres años con Tickmill muy agradecidos y realmente con ellos de todo lo que aprendí de todas las oportunidades que me dieron y demás todo lo que logramos hacer pero pues también creo que ya era hora de empezar de pronto un canal un canal independiente entonces voy a ver cómo lo lo hago escríbanme yo por ahí también les dejé mi correo recuerden sebastian arroba metropolitan x.com y miramos vale este mes yo tengo muchas cosas pendientes pero la idea es empezarlo en junio listo vamos a poner otras cosas vamos a poner acciones y como ya no voy a pertenecer a un broker en específico pues a ver podemos revisar miles de otras cosas que normalmente no podemos hacer cuando pues está uno con un broker vale entonces síganme escríbanme y lo vamos revisando listo por supuesto miramos a ver si un youtube un disco lo que sea pero algo nos vamos a inventar ahí tienen mi correo y yo lo publico y yo lo publico por mis redes vale yo lo publico y les digo miren voy a lanzar este canal síganme este canal y vamos desarrollando mejores ideas ya un trading en vivo más fuerte bueno todo vale les dejo el correo les dejo mi correo y total John de todo acciones criptos NFTs bueno todo lo que sea ay perdón puse es que tenía esto para acá bien perfecto entonces miremos USDCAP claro que sí Marta ahí te lo acabé de poner listo USDCAP acabemos con USDCAP oh my god cuánto está esta vaina 4 4104 uy cuánto fue el máximo de pandemia 4200 pero no duró uy pucha yo creo que de aquí a elecciones se sube a los 4200 sin problema listo también John de todo metaverso acciones opciones sobre acciones mejor dicho tengo un gran amigo y que posiblemente sea también socio mío con el que estamos buscando eso es esparcir nuestro conocimiento el de XY Sebastián pues yo la verdad considero que esta semana por lo menos iniciando debería tener un retroceso lo ponemos en el de ayes que es el que le tengo por lo menos iniciando semana sigue estando súper fuerte y no creo que vaya a morir pero sí por lo menos iniciando semana de aguacates también de palta de todo de todo de todo de todo ahí vamos a meter mejor dicho un canal que se llame de todo pero sí deberíamos por lo menos tener algún tipo de retroceso bien señores como siempre es un placer haber estado con ustedes nos vemos mañana 7.30 de la noche en el último capítulo de Unknown Market Wizards el martes no tendremos sesión y el miércoles nos despediremos con la última operativa en vivo de acá de Tim listo puede que las elecciones en Estados Unidos puede parar la posible recesión nos dice para acá Martín después lo analizamos bien listo después lo miramos bien en detalle hay que verlo Jaime claro que sí un gusto muchas gracias a todos por su participación de verdad y bueno nos vemos mañana y esta semana ya haremos nuestra nuestra despedida abrazo enorme cuídense mucho y nos vemos mañana chao chao con mucho gusto Carlos